... Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Este ¿Qué está pasando? en el que como cada viernes me acompaña mi compañero, mi amigo... ...y por qué no decirlo, la vela encendida en mis días oscuros, Ricardo Castella. ¡Toma! ¿Qué es esto? Un regalo. Un reg... Perdón, es que esto no me lo esperaba. ¿Qué será? Perdón, ¿eh? Pues ábrelo. Con su permiso. Lo verás. Lo voy a abrir. Pero esto, esto es el sombrero vaquero que te regalé aquella tarde, que fuimos a cabalgar y lo otro. Sí, efectivamente es un regalo que me hiciste y ahora yo te devuelvo. ¿Pero por qué? ¿Estás enfadado? Haces este informativo de lunes a jueves con otro que es hoy, tu zorrita de los viernes... Por favor. Por favor. Pero, ¿cómo puedes... ¡Empieza! ¿Cómo quieres? Comenzamos hablando de la marea roja. Sí, la selección pierde en fútbol, en baloncesto, pero no importa, nos vamos a vengar. ¿Sabes cuándo? En el Mundial de Siesta. Ahí sí, ahí sí. No es esa marea roja, ¿no? Decía que ayer los sindicatos, para animar a que la gente se cunde la huelga, movilizaron a sus afiliados. Claro que donde los sindicatos ven movilización, algunos periódicos han visto... ¡Un fiestón! ¡Ejeje! El Mundo titulaba los currantes de la huelga. UGT y comisiones obreras reúnen un jueves a mediodía a 16.000 asalariados que cobran por dedicarse a tareas sindicales. ¿Cómo insinuando cobran por tocársela entre piernas? No, no. Eso ya se lo dejan a los de ABC. ¡Ejej! ABC, jueves, 12 horas, en plena jornada laboral, 20.000 liberados, fíjate, liberados sindicales, llaman al huelgón. ¿Eh? ¿Cómo insinuando? España se viene abajo y ellos se vienen arriba. ¡Subidón, subidón! Bueno, un periódico liberal insinuando que los de los sindicatos son unos vagos, tampoco es para tanto, ¿no? Peor sería llamarlos, qué sé yo, pues... ¿Qué sé yo? Pues, qué sé yo. Borrachos, por ejemplo. Bueno, eso dan a entender en la razón que junto a las fotos titulan puño en alto y caña en mano. ¡Uy! Y la foto de la derecha que podría llevar un pie en plan, los comunistas se beben nuestras pensiones. La foto de la derecha no sale en las cabezas. ¿Cómo sabes que los de la foto no son Juan Manuel de Prada y Anson disfrazados? Hombre, no, no pueden ser porque llevan un peto de comisiones obreras. Esos dos se ponen un peto así de rojo y arderían todo el pecho. ¿A no? A no ser que debajo llevaran un crucifijo. Para protegerse, es posible. La razón, la razón y los sindicatos no son tan distintos. Los sindicatos, de hecho, ahora piden lo que la razón lleva ocho años escribiendo. Zapatero dimisión. Lo piden y nosotros nos hemos quedado aquí esperándolo. Nos hemos quedado esperando. No lo piden y ya, ¿no? Tampoco. Tendrá que asustarse Zapatero por esto, tú eres. Estamos peor que Wyoming en el intermedio. Bueno, tampoco sé yo si tiene que asustarse mucho Zapatero porque algo me dice que la gente no está muy animada con lo de la huelga, pero mejor que nos lo diga el pueblo. Habla pueblo, habla, a ver si habla, habla. Ya está oficialmente convocada la huelga general. ¿Qué le parece? A mí me parece muy bien porque yo tengo un pensamiento idealista sobre eso, un pensamiento socrático, un emperador, un gobernante, un monarca debe de tener un sentimiento fraternal, cuidar como si fuesen sus hijos amados. ¿Y qué huelga es? ¿La huelga general? Ya, ya, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por lo de los impuestos? ¿Por qué? El pueblo está... Si el pueblo mira, escuchar Telecinco con la Belén Esteban, la Pantoja, el Paquirín y todos se ganan, están embrutecidos. ¿Una huelga general? ¿Para qué? Para que la mayoría de la gente vaya y la otra mayoría se ría. Tenga el gobierno que darle dinero, presuntamente, a esos señores que están todo el día, que tienen los glúteos cuadrados. ¿No os da vergüenza? ¿No os da vergüenza? Yo se me quería la cara de vergüenza. Estoy de vacaciones, vamos, entonces apoyaré la huelga en el chiringuito. Yo, claro que voy a la huelga, yo protesto, yo estoy con Lutero. Lutero protestó y tuvimos 6.000 años de guerra contra los católicos. Yo deduzco que usted no va a secundar la huelga. ¿Que yo voy a ir a la huelga? No, que no. A ir, ¿no? Yo voy a serle sincera. La huelga no la voy a hacer. Yo voy a hacer mi huelga y pienso contar con vosotros. ¿Su huelga personal? Manifestación personal. ¿Y qué va a hacer? Amiga, eso es un secreto, que lo tiene que saber España. No quiero hablar más. No pararía todo el día, de verdad. Iban a hacer la huelga cuatro personas y se van a reír de ellas, además. Como nos ha pasado tradicionalmente cuando hacíamos huelgas. Lo siento, a lo mejor ha sido muy negativo. Vale, pero mira tú, Espartaco. Se juntó con unos cuantos esclavos y con unos cuantos gladiadores y puso en jaque a Roma y un poco más y cambió el sistema. Muy bien, señor. Muchas gracias. Muchas de nada. Volvemos en dos minutos. La carretera sigue estando ahí. ¿Te gusta conducir? Velocidad 3D Vodafone, la red más rápida para sacar el máximo partido a tu smartphone. Nada te puede detener. ¿Eres Vodafone? Nuevo SAP 95. Muy vivo. No, no, no. I'm not a superstar, yeah, yeah, yeah. I'm just a number one. Look at you. We're all a number one. ¡Suscríbete al canal! En el campeonato del mundo de rallies y ahora con un descuento de campeonato, 6.000 euros. Solo durante 15 días 500 unidades de Citroën C4 con un descuento de hasta 6.000 euros y además 0% TAE en toda la gama Citroën. ¡Entretente, entretente! Vamos a hablar ahora de un hombre que tiene en pie de guerra a la comunidad internacional. Una cosa que siempre me he preguntado, por cierto, es eso, ¿la comunidad esa también hay reuniones de escalera como en las comunidades de vecinos? Sí, hombre, la diferencia es que las decisiones que se toman en las comunidades de vecinos, pues todo el mundo se las pasa por la entrepierna. En cambio, las que toma la comunidad internacional, no hay diferencias. Estos días el enemigo número uno de la comunidad internacional no es un terrorista, no es un genocida. No, es un tarado. Se trata de Terry Jones, el tontico los mecheros. Vamos a verle. Este es el pastor Terry Jones, elegante pero informal, que tiene el mismo acierto cogiendo sus palabras que sus corbatas. Jones amenazó hace unos días con quemar coranes en el aniversario del 11-S y los responsables de reconstruir la zona cero seguían con su idea de dirigir una mezquita en lugar de las Torres Gemelas. Primero dijo sí, luego dijo que no, luego que a lo mejor y ahora ha dicho pues ahora no. Por eso hoy la web de la cadena SER titulaba Jones vacila al mundo y no descarta la quema de coranes. Vacilio no, le salió bien porque el mismísimo Obama ha dicho que si quema un Corán la civilización entera se tambaleará. Lo que demuestra que A. Obama es un pelín exagerado y B. que el pastor Jones es ya el pastor más malo de la historia, hayan hecho lo que hayan hecho otros pastores con sus ovejas. Bueno, para ver cuáles son sus verdaderas intenciones, hablamos en exclusiva con el tontico de los mecheros. Un aplauso para el pastor Terry Jones. Aleluya hermanos, Aleluya, porque el señor me ha visitado hermanos y me ha dado un mechero, un mechero. Vaya, o sea que antes el señor daba espadas de fuego y ahora da mecheros, parece que andan mal de presupuesto del cielo. Ay, otra broma que me dice, quema el Corán aquí mismo, aquí mismo. Bueno, venga, pues hágalo. Hágalo, venga. No, no lo voy a hacer. Prefiero cuando me vea más gente, en Telecinco por ejemplo. No, no lo voy a hacer.